Desde 2010 se celebra el Día Internacional de las Niñas en las TIC para promover la formación de las nuevas generaciones en el campo de la tecnología y la innovación. Una efeméride creada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, organismo adscrito a la ONU. Desde el Ministerio TIC desarrollamos estrategias y soluciones para alentar aprendizajes en las áreas STEM y reducir los riesgos a los que las niñas se enfrentan cuando navegan en Internet. Mujeres TIC para el Cambio y 1-2-3 por TIC, dos programas que están brindando mejores oportunidades para el empoderamiento de las niñas y su apropiación con las TIC. A todas las niñas y adolescentes que me ven en este momento quiero invitarlas a desarrollar competencias digitales para la vida. ¿Y cómo se hace esto? Reconociendo su voz, identificando los talentos y aprendiendo las nuevas habilidades para que puedan precisamente identificar con criterio verdadero y falso qué es lo que es bueno en Internet, qué les aporta, qué las hace crecer, cómo protegerse y proteger a los demás en un entorno digital seguro. Juntas podemos creer un futuro digital igualitario. Celebremos el Día de las Niñas en las TIC. ¡Gracias!